La cifra de muertos hoy en el mundo superó los 20.000, la cifra total es 20.494, hoy España superó en víctimas mortales a China, España con 3.434, China tuvo 2.281 y le cuento también Vicky que cada vez son más países los que toman medidas como la que tomó Colombia, 70 países, algunos en cuarentena, otros toques de queda para un total de 3.000 millones de habitantes hoy cumpliendo con esta tarea. Sí Vicky, estamos hablando de ese roce que hay en la Alcaldía de Bogotá con el Gobierno Nacional por ese exceso de las excepciones que ha implementado la Presidencia de la República para la cuarentena total y ya el Gobierno está evaluando la posibilidad de reducir todas esas excepciones para evitar todas esas imágenes de la cantidad de gente que está saliendo a los diferentes sitios públicos. Cuéntenos una cosa Stephanie, su esposo que es médico además resultó positivo de coronavirus. Sí, correcto, es positivo de coronavirus por contacto con el taxista. ¿Cómo ha sido la tensión? Porque entendemos que se demoraron en hacerle las pruebas, que ha estado con la familia compartiendo todo el tiempo, digamos, ha sido para incluso su propia familia un foco de contagio permanente. Bueno, sí, o sea, toda esta situación es bastante angustiante. Desde el principio, cuando nos enteramos que el ACES había atendido al señor que falleció, enseguida se empezaron a tomar las medidas. Sin embargo, es un poquito lento todo el proceso. En el caso de Cartagena, una ciudad que está cero preparada para esta situación, no ha tenido, para el número de casos, una tensión rápida. Y además que, bueno, él fue el médico que atendió al taxista. Digo yo que debería tener cierta prioridad ante ciertas circunstancias. Bueno, nosotros hemos estado acompañándolo. Ha sido muy difícil el tema, él está totalmente aislado. Ha sido bien atendido por ciertas personas, como el médico Luitía, que además es compañero de trabajo de él, y el doctor Tomás, que, bueno, han estado ahí como muy pendiente de él. Que son los que han ingresado, digamos, el doctor Tomás, es de los pocos que han ingresado a la habitación para atenderle la mano, para estar pendiente para esa parte humana, que es muy importante en este momento, porque a nivel anímico ha sido súper fuerte. Stephanie, ¿pero cuántos días alcanzó a estar su marido como médico? ¿Cuatro días alcanzó a estar por ahí sin que le dieran el resultado? Bueno, o sea, él atendió al médico el día jueves 16, el lunes. ¿El taxista? ¿Él atendió al taxista? Exacto, sí, perdón, atendió al taxista el jueves, no esta semana, sino de la semana anterior. El taxista se muere el lunes, ese día lo mandan para la casa con cuarentena, aislamiento total. El día miércoles se dirige hacia la clínica para que le tomen la muestra. Desde el miércoles 18 de marzo, Láziz está internado en la clínica, totalmente aislado, esperando la evolución de la enfermedad. Tan solo el día sábado, este que pasó, le empezaron los tratamientos. El tratamiento que además es muy fuerte, me cuenta que es bastante doloroso, se siente débil, y bueno, estamos esperando que la evolución del tratamiento sea favorable. ¿Qué profesión tiene? Yo soy ingeniero de sistemas y hice un doctorado en meteorología en Barcelona, en España. ¿Hay menores de edad? ¿Hay señoras? Sí, aquí tengo un informe. Tenemos menores de edad, nueve menores de edad, y tenemos 20 personas entre 60 y 78 años de edad, en el censo que tenemos nosotros. ¿Y esas personas están en hoteles o están dónde? La mayoría están en hoteles o en hostales, algunas personas estaban en unos hoteles, y los hoteles los cerraron, entonces les tocó salir de ahí y buscar otro sitio. Hay varias personas que han ayudado, hay personas que han ofrecido su casa, entonces ahí nos hemos estado... ...de la semana pasada, tanto para ayudar a los que estaban teniendo dificultades, y también para coordinar y gestionar con diferentes medios. Nosotros nos hemos organizado, mandamos tres comunicados a presidencia, cancillería y consulado pidiendo las ayudas, y en esas hemos estado todos esos días. La posibilidad que tienen en este momento los colombianos es que están informados. Nosotros no sabíamos. Yo ya estaba contagiada, yo estaba ya contagiada, ya tenía seguramente el virus del coronavirus, y yo todavía estaba yendo al gimnasio. Seguramente portadora sana. ¿Quién sabe yo misma cuántas personas no contagié? Entonces ha sido muy duro. Cuando yo empecé a enfermarme, cuando ya caímos enfermos los dos a la cama, mi esposo y yo, que fue más o menos como en el mismo momento, el día anterior apenas estaban cerrando las escuelas aquí, y nosotros ya estábamos contagiados, pero los bares estaban abiertos, los gimnasios estaban abiertos, casi todo estaba abierto. Entonces, claro, o sea, el contagio fue súper veloz, y cuando menos pensábamos, estábamos ya todos contagiados. Las personas jóvenes, por lo general, lo pueden pasar como una gripa, o sea, la pueden pasar con un poquito de fiebre, con un poco de tos, y la pasan muy suave. Va aumentando la edad y la cuestión se agrava. Entonces, las personas ancianas son las que más están sufriendo aquí. Si tú abres el periódico Wiki en este momento, te encuentras 30 fotos de abuelitos. De gente joven no hay. 30 fotos de abuelitos, y este se murió, y a este le pasó esto, a este lo otro. Todas historias terribles para la gente, porque en este momento en Piacenza, el horno crematorio tiene capacidad para 13 personas. 13. Y ayer murieron 20. Es una cosa muy, muy dura. Y, por ejemplo, el primo de mi esposo, todavía no le han entregado ni siquiera las cenizas. Está en lista de espera para ser cremado. Tú ya te podrás imaginar. Es una cosa devastante para las familias. Que llega nuevo reporte a esta hora de casos de coronavirus en Colombia. Pía, estamos hablando de 470 personas contagiadas oficialmente. Este es el reporte oficial del Ministerio de Salud. Vicky, sí, así es. Acaban de enviar las cifras oficiales desde el Ministerio. Son 470. Entonces, esto da 92 nuevos casos. Lo más impresionante es que hay 49 casos nuevos confirmados solo en la ciudad de Bogotá. Y algo que llama la atención es que, revisando la proveniencia, la proveniencia no habíamos visto ninguno que viniera de Puerto Rico. Pues bien, ya hay varios de personas que habían venido desde Puerto Rico. Teníamos muchos de España, de Estados Unidos, pero bueno, esto ya es otro lugar de procedencia.